Bueno, yo soy la presidenta en este momento de la cooperadora del hospital, así que sí, estoy bastante empapada de cómo funciona. La cooperadora lo que hace es reunir fondos para suplir y colaborar con el Hospital Central de Reconquista y poder ayudar y colaborar con todo aquello que la provincia no aporta para el funcionamiento del hospital. Más que todo nos centramos en lo que es instrumental, por sobre todas las cosas, o sea, no gastos menores ni gastos de funcionamiento diarios, digamos, sino que más bien tratamos de invertir el dinero en lo que es equipamiento y demás del hospital. Sí, Mara, y te escuchaba decir que van haciendo compras y algunas bastante onerosas. Sí, 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 sí. Todo lo que es compras, nosotros tenemos el Facebook y ahora tenemos el Instagram de la cooperadora del hospital. Nosotros ahí vamos publicando todas las cosas que se van adquiriendo. Una de las últimas adquisiciones fue una impresora 3D para el área de bioingeniería, que sí, salió una suma de más o menos un millón y medio de pesos. Y se compró también unos sensores para medir signos vitales en el área de guardia del hospital. Se compraron tanto pediátricos como adultos porque son distintos y eso más o menos salió entre unos 500 y unos 600 mil pesos en la compra que se hizo. Y sin ser una campaña, te escuchaba que aquellos que tienen papeles, cartones, pueden ayudar a ustedes. Sí, tal cual, tal cual. Nosotros lo que hacemos es juntar todo lo que es papeles y cartones y se venden en una recicladora. Así que cualquiera que quiera colaborar puede ponerse en contacto con nosotros y juntamos, nosotros nos encargamos de última de recoger en los domicilios. Y eso se utiliza para adquirir fondos para la cooperadora. ¿Cómo es? ¿Cobran una cuota mensual? ¿Cómo se sostienen? Sí, nosotros tenemos una cuota de asociados. La verdad que no son tantos los asociados que tenemos. La cuota anual estaba algo de 4 mil pesos, no me acuerdo en este momento. Se cobra una cuota anual o si la quiere hacer trimestral. Y siempre todos te preguntan cuál es el beneficio que tiene formar parte de la cooperadora. Y no, la verdad que el beneficio es un beneficio social, una satisfacción personal de poder formar parte y colaborar con el hospital.